Al reino de la sonrisa que es carnaval, traeremos un personaje para opinar Usted también lo conoce y ya lo verá, es un vecino cualquiera de esta ciudad Juan Pueblo vendrá, listo a criticar, lo que sufra o no, lo que sufre usted Juan Pueblo vendrá, Juan Pueblo vendrá, Juan Pueblo vendrá, Juan Pueblo vendrá Juan Pueblo vendrá, Juan Pueblo vendrá, Juan Pueblo vendrá No sentís que te estoy diciendo que está, está ¿Quién te cree que soy? Víctor Hugo Morales, que está, 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 está No sé, no lo querés Acuente un cacho Yo soy Juan Pueblo, señores Y este cuplet habla por mí Y él le dirá entre sus zones Dirá porque canto así, yo qué sé Con el ritmo de la alegría, la calacana, el guitarra gozar Danzando al compás así, de la batea, el flaco de esos, el rapa y William también Te hacen bailar con el nuevo ritmo de Belvedere Dicen que el amor gachuma y su lengua es un tormento Criticamos sin malicia, nos obliga al reglamento Yo nunca hago cuentos verdes porque no soy cara dura Aparte si digo algo, me lo tacha la censura Sin pasar, sí, la vida ha pelado Dejera el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, vete el salpicón La economía mundial, declarada en bancarrota Preocupó a los reyes magos, que buscaban dar la nota Solo vinieron dos reyes y a nadie pareció raro Baltasar y el gran Melchor Gapartó el seguro de paro Sin pasar, sí, la vida ha pelado Dejera el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, vete el salpicón En España 82, Italia salió campeón Aplaudimos a los gaitas, muy buena organización España se ha destacado, no solo por el mundial Ha vuelto a la democracia Vaya un saludo cordial Sin pasar, sí, la vida ha pelado Dejera el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, vete el salpicón Vimos en el Teatro Estrela A final vos también cansadas Y Percivale otra vez Percivale nos entrega Dice con voz de mujer Arriba del escenario Abajo lo quiero ver Sin pasar, sí, la vida ha pelado Dejera el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, vete el salpicón Mariana la colorina Mariana la colorina, con Vanessa y soledad El derecho de nacer, me pico arriba no más Mariana buscando al hijo, se ha quemado la pupila Que se venga a la canto Que se venga a la canto Que al gurí se suelto en pila Comprando enlatados, papá y con pueblo Les digo Que lo nuestro está primero Sin pasar, sí, la vida ha pelado No dejen el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, este es el salpicón Todo el mundo bagateaba Buenos Aires un suceso Y se aprobó la metita De cobrar 200 pesos El desodorante íntimo Ya no lo compra más nadie Los porteños lo prohibieron Por qué, por qué, por qué Dicen que produce caries Si pasa, si, la vida ha pelado No dejen el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, este es el salpicón Los artículos domésticos Un disparate aumentaron Porque al subir Mr. Dolar Hasta las nubes volaron En las fiestas navideñas Vi esto, no tenga duda El viejo Papa Noel Estaba mangando pa'l cura Si pasa, si, la vida ha pelado No dejen el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, este es el salpicón ¿Qué es lo que pasa, don Juan? Con eso de la igualdad De ser dueños del destino Y vivir con dignidad Lo que pasa, compañero Que a eso de la dignidad Y a la igualdad de derechos Que le pasa, don Juan Se le llama libertad Si pasa, si, la vida ha pelado No dejen el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, este es el salpicón Yo soy muy joven, don Juan Y siento hablar a la gente Que hay un sol de los humildes Que alumbrará el continente ¿Qué es lo que pasa, don Juan? ¿Qué es lo que pasa, don Juan? ¿Qué es lo que pasa, don Juan? Cante con nosotros, este es el salpicón Latinoamérica toda Tiene profundas raíces Y es hora que el privilegio Lo tengan los infelices Nunca seremos esclavos La historia nos hizo hermanos América será nuestra Y Juan Pueblo, el soberano Si pasa, si, la vida ha pelado No dejen el tablador, su preocupación Ahora, que ha llegado a la canto Cante con nosotros, este es el salpicón